No, entonces no le damos nada porque tiene muchos. Ah, se siente, ¿verdad? Sí. Sobran. Sobran por... Por lo menos, por ejemplo, sobran como cuatro. Si se fuera, vaya, sobran. A por qué. Gracias, es que no, qué, por qué. Miren. ¿Le bebes el trigo, no? Luis, pase aquí a un lado un poco. ¿Qué tal? Porque me la he formado. Pero no hay que ser resbala a coger en la iglesia. Pon la cara. Pon la cara, dándole un beso a tu marido. Es que se resbala esta hija. Es que es terrible, estuvo al punto de perderla en casa. Tengo uno corto para ponerlo en casa. No lo mueves rápido. Se ve muy fatal después. Se mueve siempre. Pero es a Manuel. Estamos relajados. A Manuel estamos relajados. A mí me ha dicho que suele. No, 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 a mí me ha dicho que suele. A mí no es. Se está fumando. No, a mí no es. No, a mí no es. No, a mí no es. No es. Luis, no te acerques tanto. ¡Luis! ¡Gracias! ¡Helena! ¡Hola! ¡Mira cómo se ríe! ¿Pero cómo sabe que le están haciendo el vídeo? ¡Helena! ¡Mira! ¡Helena! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Helena! ¡Pajarito! ¡Abu! ¡Para Colombia, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! Y quedarse muy bien! ¡Oye! ¿Quedarme yo allí? Chile está muy bien! ¿Han visto que eso era lo que le pasó a ver? ¡No hay fotos! No sé el rollo. Todo vídeo. ¡ odpowiedió! ¡Sí! ¡Yo también le odio! ¡No hay fotos! ¿Me hicieron? ¿Has visto en cámara medio, en fotocamera? ¿Qué dice? No. Sí, eso me da mucho mejor. Si, con cara normal, si puedes. Mira. Sí. Sí. Nos ponemos en pie. Eso es. ¿Y qué más? Claro. O sea, que dos sacramentos maravillosos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con vosotros. Hermanos, con gozo habéis vivido en el seno de vuestra familia en el nacimiento de esta criatura. Con gozo venís ahora a la Iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo y definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. Amén. ¿Qué nombre habéis elegido para esta niña? Elena María. ¿Qué pedís a la Iglesia para Elena María? El bautismo. Al pedir el bautismo para vuestra hija, sabéis que os obligáis a educarla en la fe. ¿Para qué esta niña, guardando los mandamientos de Dios, ame al Señor y al prójimo? Como Cristo nos enseña en el Evangelio. Señor. 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 Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cargos. Hermanos, no soy de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que os sabéis incorporar a Cristo por el moncino, os sabéis prevención de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y judíos, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos hoy uno en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Se apaga, Señor. Estamos en salmo de Dios y no todo. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Que el Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa fido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Cusarte a la dulzura del Señor, contemplando su tenencia. Que el Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ella a su infierno. Que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el paví de la vida. Espera, Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Nos ponemos en pie para escuchar el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Porque el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gracias, Señor. En aquel tiempo, acercándose Jesús a los once discípulos, les dijo. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Sentamos. Solo unas palabras. Vamos a ir el mandato de Cristo que dice. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a bautizar en el nombre de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, que va a ser hija de Dios. En el nombre del Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? En el nombre del Padre, que nació en Belén y murió en la cruz. Y también se llama Crisa. Por eso, pues, maravilla, en el momento va a ser Cris. Cris. Va a ser Cris. Muy bien. Va a ser Cristiano, pero va a ser Cristo también. Otro Cristo. Por medio del bautismo nos hacemos otros Cris. Pues, va a ser también templo del Espíritu Santo. Dentro de diez días, el domingo que viene, dentro de ocho días, es la fiesta de Pentecostés. La fiesta del Espíritu Santo. Que ayudamos mucho al Divino Espíritu que va a venir a morar dentro de ella. Y que cada uno de nosotros, con nuestro ejemplo y vuestra palabra, la ayudemos a que sea una buena hija de Dios Padre, una cristiana ejemplar, un templo y sagrado donde siempre viva el Espíritu Santo. A la vida y a nuestra madre, le pedimos por ahí. ¿Qué quieres ver? La oración de los pies. Podemos, hermanos, a orar por esta niña que va a ser bautizada, por sus padres y padrinos y por todo el pueblo santo de Dios. Para que esta niña, al participar en el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, alcance nuestra vida y por el bautismo se incorpore a sus santos meses, roguemos al Señor. Perrogamos, Señor. Para que el bautismo y la confirmación lo hagan fiel discípula suya, que dé testimonio del Evangelio en el mundo. Roguemos al Señor. Para que a través de una vida santa llegue al reino de los cielos, roguemos al Señor. Para que los padres y padrinos sean ejemplo de fe viva para esta niña, roguemos al Señor. Para que Dios guarde siempre en su amor a esta familia, roguemos al Señor. Para que renueve en todos nosotros la gracia del bautismo, roguemos al Señor. Y ahora invocamos a la Virgen, a la Virgen, a la Virgen, a la Virgen. San Juan Bautista, santos apóstoles Pedro y Pablo, roguemos al Señor. Todos los santos y santos y santos de Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las guinierlas al reino de tu luz admirado. Te pedimos que esta niña lavada del pecado original sea templo tuyo, y que el Espíritu Santo habite en ella. Por Cristo nuestro Señor. Vamos a unir la control de nuestros pecados. Para que el poder de Cristo salvador te fortalezca, te ungimos con este polio de salvación. En el nombre del mismo Jesucristo Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos, y que nos salva. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo, esta niña que habéis presentado a la Iglesia va a recibir por el agua y el Espíritu Santo una nueva vida que brota del amor de Dios. Vosotros, por vuestra parte, debéis exportaros en educarla en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en ella de día en día. Así pues, si estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando nuestro propio bautismo, renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Renunciáis a Satanás? Sí, renunciáis. ¿Y a todas sus obras? Sí, renunciáis. ¿Y a todas sus seducciones? Sí, renunciáis. ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, renunciáis. ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó dentro de los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, renunciáis. ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, renunciáis. Entonces, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos probamos de procesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Queréis, por tanto, que nuestra hija, el de María, sea lo que quizá de la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de procesar? Sí, renunciamos. Sí. ¿No? Elena María, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias. Gracias. Yo no veo nada. Estáis todos de los nervios, ¿eh? Sí. Acabais de salir. Mami, no hay siempre, te lo voy diciendo. No puedo ir a tomar ni un café casi. No puedo cerrar esto. Este va a estar sacando un grupo de fotos que luego te ganan, te cuesta en un combo. Coge las que quieras. Claro, claro. Pero es que hay que sacar mucho. Las han llevado Luis. Las han llevado a Luis, ¿a qué? A hacerle fotos. La chapecha era por encima, ¿no? No, esa sí era por encima. No, no, esa sí para que se vea. Si no se pierde todo eso. Pero se pone... Madre mía. ¿Qué hace la Elena? ¿La capota no se la pongo ya? No, lo meten en la boca. Aquí está su pancho de suelo. Ay, Dios, que se me va a ir al suelo. Espera. Hazle doble nudo a Luis María. Porque si no se me va a borrar... En seguida, sí. Doble nudo. Tíralo un poco más. Ya está, ya está. Tíralo un poco más. Haz los lazos más grandes. ¿Qué nombre, qué nombre? ¿Y uno largo y otro corto? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué? Muy bien, niño. Mira la etiqueta. ¿Dónde está lo que os decía? No, no, no. No lo cortes así. Déjalo. Sí. No, porque... No es que se rompen. No, así no puede ir con esto, sí. Tienes una etiqueta. Espera, espera. Espíritas de la movida. Ya. Las fotos de familia. Sí. Sí. Qué estáis haciendo.